Un jugador desvivido, un golazo de Snyder con la izquierda en la que hizo como 37 amagues antes de patear Un partido empatado y tan solo 7 minutos por jugar Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones capítulo 35 Un saludo a Fabio Rodríguez y HV Ángel que me recomendó una serie Y pidieron su respectivo saludo en los comentarios Gracias a todos por apoyar el canal, recuerden que próximamente todo el anime se muda al canal de anime Y vamos con el resumen Dos iguales, 7 minutos para terminar una final que resultó ser más igualada de lo que muchos pensaban Tiempo extra, penaltis o se decide en tiempo reglamentario Hagan sus apuestas Saca Japón que va con todo a vengar la muerte de Bruce Por su parte el Kaiser no piensa irse de la final sin cumplir la promesa de anotar un hat-trick en cada uno de los partidos Recuerden que lo está viendo su familia Oliver sabe que en un hipotético tiempo extra La desventaja sería para Japón Ya saben, el equipo no aguantaría por el físico Llevaría dos partidos en tiempo extra Con eso en mente, un choque tremendo entre capitanes se produce por un balón dividido El cual gana Snyder usando las dos piernas Oliver sale volando y Snyder no duda ni medio segundo ante la defensa japonesa cargando el tiro de fuego Sin miedo al éxito, apunta desde fuera del área El balón desaparece para todos por la tremenda potencia que le mete Pero para todos menos para Benji Que se tira esta voladora agarrando el remate sin dar rebote Bien Al mismo tiempo en la enfermería Bruce resucita y decide volver al banco para animar a sus compañeros El monje tiene el presentimiento que su capitán hará un gol El presentimiento Volviendo al partido, el balón se dirige a Hyuga Que sin dejarla caer, saca su tiro del tigre Con toda la intención de demostrar que es el mejor delantero del torneo Müller, al que hace rato no vemos Se lanza con su mano derecha cambiándola a último segundo Porque aún la sentía paralizada después de recibir de lleno el tiro del tigre del segundo gol Así pues Müller ataja el balón pero pierde el control Sin embargo reacciona rápido y lo despeja de inmediato Bien por el arquero alemán ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Buenísima la respuesta de los dos arqueros en los últimos minutos Pero el despeje le cae justo a Oliver Que tiene un imán para el balón Ya saben, el balón es su amigo y la casualidad también Y como si no fuera poco, es el protagonista Quedan 3 minutos para lo que puede ser el último ataque El número 10 japonés, el que controla el medio campo El mejor jugador del partido Arranca el ataque Y los alemanes tienen claro que deben frenarlo Antes de que pase el medio campo Y le tiran todo lo que tiene No respiren Primero Oliver se salta a la marca de dos NPC alemanes Al caer Chester, el vende humo Que no hizo ni mierda en todo el partido Pero nada, no hizo nada Se adelanta y también es dejado atrás Fácilmente Precisamente la jugada que esperaba Kals Que hace una fuerte entrada Con la cual recupera el balón Deja a Oliver en el suelo Y se la logra dar a Chester Que inicia la contra alemana Turno para Alemania Que mientras ataca Oliver sigue en el piso doliéndose Y solo reacciona gracias a los gritos de Bruce Que lo apoya desde el banco Y es el único en darse cuenta Que el capi sigue resentido de sus lesiones En fin, a llorar a otro lado Si estás en la cancha es porque puedes jugar Kals le pasa rápidamente el balón a Snyder Que con menos de un minuto Pretende hacer el último tiro de fuego del partido Pero cambia de opinión Con un amague que hasta el narrador cae en él Todos los defensas japoneses salen volando Con un globito que les tira el capitán alemán Muy bien No está mal, no está mal Con esta jugada queda mano a mano contra Benji Que no logra salir a tiempo E intenta adivinar el lugar del remate Tirándose a la derecha Snyder obviamente define a la izquierda Pero caíste Benji sabía que no tenía oportunidad Ante un remate dentro del área Eligió cualquier lado Para apoyarse en el palo Usar la técnica de Richard Lograr impulsarse para tapar el remate A último minuto Cambiando su dirección Apoyándose en el palo de arriba Para llegar al remate Que iba muy rastrero Magnus casi casi Alcanza el rebote que da Benji Dejándole un recuerdo en el brazo Pero nada del otro mundo Arque brazo el que tiene Japón El ganador del duelo definitivamente Entre delantero y arquero Es Benjamín Alias Gensu Wakabayashi Para los que les gusta el nombre en japonés Hay algo que este joven no haga bien Pero acá no acaba la cosa Oliver logra ponerse en pie Pidiendo el balón desesperadamente A su arquero Y ahora sí Se los aseguro Último ataque Final final Como en el barrio El que haga el gol gana Un minuto para el final del juego Chester y Kals Le salen al paso a Oliver Que se apoya en Misaki Para pasar por el medio del campo Sin problemas El árbitro consulta su reloj Mientras Misaki Riega alemanes por el camino Llegando al borde del área Fácilmente Hasta que Recibe Una patada criminal En su tobillo Cri criminal Siga siga Dice el juez Como no hay sangre No hay falta Misaki Como todo un hombre Logra enviar el centro Con lo último Que le queda Para Hyuga El cual va corriendo Por el centro del campo Y atrae la marca De dos alemanes Dejando pasar El balón Tremendo amague El de Hyuga Confiando todo el destino Del partido En su capitán El cual remata Siendo bloqueado Por Snyder Que regresó A defender a tiempo En un choque brutal De voluntades Que si esto fuera One Piece Saldrían rayos negros Por todas partes Y sería un choque De Haki Del conquistador El balón sale volando Y queda vivo En el aire Sin tiempo para respirar Ni para este Que les narra el partido Ambos capitanes Caen sin perder El equilibrio Y vuelven a saltar Al mismo tiempo Oliver gana Por una fracción De segundo El duelo Haciendo un remate Alto Que Müller No logra Alcanzar Y el cual Parece Que se va Pero Solo parece Oliver Todo un genio El muchacho Alcanzó a ponerle Efecto Al remate Efecto Que hace que el balón Caiga precipitadamente Pegando justo En el palo Tranquilos Que ahí no termina la cosa El único Que siguió la jugada Fue Obviamente El capitán japonés Que se lanza En una chilena Al ras del piso Conectándola A toda la esquina Müller Que no está pintado Se estira todo lo que puede Pero el efecto Hace que el balón Vaya hacia arriba Rompa la red Sea gol Se acabe el partido Y que Japón De una vez por todas Sea campeón Juvenil Campeones Campeones Japón Es campeón Ante todos Los pronósticos En la última jugada La nueva generación Del fútbol japonés Hace historia Ganándole A la legendaria Alemania Partidazo El que nos tocó ver Joder que gran historia Tío me emocionaba y todo Macho que final Épico Es buenísimo Es buenísimo Y bueno gente Un placer resumir Este partido para ustedes Y en el próximo capítulo La premiación Y supongo que Esta segunda temporada Durará Tres o cuatro capítulos más Como máximo Muchas gracias a todos Por el apoyo Y ya saben Suscríbanse Si son nuevos en el canal Que me ayudaría un montón Denle un like bien brutal Comenten Recomienden la serie Compartan Muchas gracias por ver el video Y hasta el próximo resumen